La Universidad Tecnológica de los Andes ofrece 40 años de experiencia y calidad en Cusco, Abancay y Andahuaylas. Somos la UTEA, una institución de amplia trayectoria formando profesionales de alto nivel académico con un compromiso por el desarrollo de nuestro país. Ven y estudia con los mejores. Derecho, Ingeniería de Sistemas, Enfermería, Ingeniería Ambiental, Contabilidad y Ingeniería Civil. No dejes que el tiempo pase, camina por tus sueños al igual que yo, elige UTEA. Admisión Ingreso Escolar Nacional, 23 de diciembre del 2018. Informes, Jirón Poputi, número 224, Universidad Tecnológica de los Andes, transformando vidas.